Volvimos, chicas, volvimos. Ya estamos en la última parte del proyecto. Espero que me puedan acompañar. ¿Están o no están? ¿Quieren ver cómo queda el final del proyecto? Yo sé que sí. También ando ansiosa. Andy García, Eben S. Rodríguez, bienvenidos, bienvenidas. ¿Querían pillamada? Pues estamos en pillamada. Lilian Abigail. Me encanta la torta de jamón. Miren qué bonita. Bonita y qué rico. Da ganas de comer. Me puse a adelantar algo, chicas. Porque no quiero hacer tan largo el video. Ya es el tercero, pero ya es el último. Ya solo nos falta hacerle la cabeza, los detalles de la cabeza. Hola, Yvonne, bienvenida. Yadí, bienvenida. Buenas noches. Ya solo nos queda la cabeza para concluir. En el video anterior ya armamos el cuerpo y le colocamos sus detalles. Ahora solo vamos a hacer la cabeza. Voy a dejar este de aquí de lado y voy a dejar acá el proyecto de qué es lo que estamos trabajando para las chicas. Las que están en el grupo de inbox o el grupo del WhatsApp, manden ahí el link para que se vengan las chicas a acompañarnos. Elda Muñoz, bienvenida. Hola, Yuri, bienvenida. Gladys, Heri, bienvenida. Yuli, Giovanna, bienvenida. Saludos hasta el Perú. Falta poco, chicas. La verdad no es mucho. Quiero que concluyamos ya el proyecto. Ver cómo nos queda, si nos parece. Que las chicas que ya han pagado el aula puedan ir viendo el avance, se vayan enamorando de sus proyectos. Los proyectos que voy a hacer, Ivoncita, van a ser seis. Esta aula lleva seis. Igual que Popeye, seis proyectos, los mismos. Va a ser el Chavo, Chapulín, Chilindrina, Don Ramón, Kiko, Doña Florinda. Ah, pues quizás hagamos un séptimo, que sería Don Jirafales, Profesor Jirafales. Puede ser que sí. América, Santiago, bienvenida. Buenas noches. Ya estamos en la etapa final, chicas. Ya armamos en el video anterior el cuerpo. Nos ha quedado así. ¿Quién se lo perdió? Pues ahí está el video. Ya solo nos queda la cabecita. El precio del aula. El precio del aula es 100 pesos mexicanos, 7 dólares por Paypal. Y ese es el precio de preventa mientras terminamos de hacer los siete personajes. Cuando terminemos al último, entonces ya ustedes saben, el proyecto va a valer 10 dólares, 180 pesos mexicanos o lo equivalente a su país. Va a costar 100 pesos mexicanos o 7 dólares. Igual que estuvimos promoviendo el aula de Popeye. Así igual. Precio de preventa. Hoy hemos tenido invitadas en la página, por eso no he avanzado mucho. Pero quiero terminar el chavo hoy. El día de mañana no puedo transmitir porque no hay luz. No sé a qué hora la van a restaurar. Si van a haber inconvenientes o algo. Pero el lunes y la semana que continúa, espero terminar el aula pronto. Porque solo son seis y quiero transmitir por lo menos dos o tres diarios. Solo son seis proyectos, máximo siete. Entonces, esto va a estar bien, bien rápido. Si quieren el proyecto por individual, también se vende por individual. Tres dólares o 35 pesos mexicanos. Los videos igual van a quedar acá en la página. En el canal de YouTube. Los comparten en el grupo donde van a estar las que lo compren por completo. Y, pues, moldes igual se entregan por individual. Las que quieran acompañarme en cada transmisión, todas son bienvenidas. Algo que ustedes quieran aprender. Puede ser que algo ya lo sepan. Tal vez lo mejoramos. Miren, porque esta es mi versión mejorada. De la que hice hace dos años. Ahora vamos a trabajarle la cabeza. Y, de hecho, miren, acá está la gorrita. Y creo que le vamos a hacer unos cambios también. Bueno, nos vamos entonces. Entonces, nos vamos, chicas, a la última parte. Bueno, voy a empezar haciendo la gorrita. ¿Por qué voy a empezar haciendo la gorrita? Porque voy a ocupar la esfera. Antes de empezar a tallar la esfera, voy a termoformarla para sacarle su gorrito. Yo ya le traje algunas piecitas, por lo menos la de los laterales, ya vienen hechas. Solo para armarlas. Las dos. La viserita que va arriba. El cabellito. Lleva cabellito, chicas. Ya vamos a ver cómo se trabaja el cabello también. Vamos a darle textura y acabado al cabello. Y le vamos a colocar también cabello en la parte de atrás. Ya les voy a enseñar cómo le hice el cabello de la parte de atrás. Ok. Y le vamos a hacer, le vamos a dejar un cierto tallado a la cabeza para que quede con un acabado muy bonito. Voy a ver acá la conexión porque no me escucho. Me gusta escuchar qué les digo para no errar en algo, ¿verdad? No creo que nos tardemos más de una hora. Porque los tallados, los pintados normalmente no se están tanto. No nos estamos tanto. Bueno, me voy. Entonces, ya la encontré y ya tengo. Ya escucho y ya estoy ahí. Bueno, nos vamos. Miren, ya voy con mi maña de subir mi pie. Pero más bien acá al reposo para que no me vaya, no se me vaya a dañar. Bueno, acá el proyectito y acá el que estamos avanzando. Y aquí voy a trabajar yo. Bueno. Les dije que voy a hacer la gorrita. Denme en dos segundos. Había pensado hacer la cabeza grande, que le quedara grande pero lleva cabello. Entonces, no, no quiero que quede tan grande. Entonces, en la misma esferita voy a hacer lo de la gorrita. ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a utilizar una base. Voy a colocar la esfera que me va a servir de cabeza. Y aquí voy a utilizar verde, verde limón. Esta vez voy a hacerlo con verde limón. La gorrita acá lo hice con verde pasto o verde más oscuro, ¿eh? Y lo voy a termoformar dos veces. O si ustedes tienen foamy de cuatro milímetros, mejor. ¿Por qué? Porque necesitamos que quede fuerte esta pieza. Con una termoformada yo siento que queda muy débil. Sí nos ahorramos, pero queda débil. Entonces, acá voy a sacar dos piezas de por lo menos 12 por 12 o 15 por 15. Miren, para que se me haga el gorrito. Para hacer el gorro va a necesitar una pieza tamaño oficio de foamy. Miren, se me fue toda esta lámina de oficio. Tamaño oficio para hacer el gorrito. Se me fue todo este foamy, pero porque voy a hacer dos veces la termoformada para dejarlo fuerte. Gracias, Miss, por tan bonita habla. Se las estaba debiendo a las chicas que me la pagaron hace rato. Mucho, mucho tiempo. Desde el año pasado pagaron algunas chicas y la estaba debiendo, entonces no. Ya es tiempo de cumplirle. Así, miren, todos vamos quedando felices y contentos. Voy aquí. Voy a termoformar lo más que pueda, que quede bien, bien cóncava el gorrito. No la voy a retirar. Ahí mismo, sobre este voy a termoformar el otro. Porque de hecho uno va sobre el otro, entonces aquí, aquí nomás lo voy a dejar. Voy a esperar que esto enfríe para empezar a pegarlo entre sí. Miren, voy estirando. Le voy a meter los deditos, los pulgares aquí alrededor. ¿Para qué? Para ir retirando la pieza sin problema. Dime. No termino. Guarde todo entonces en la mochila y apague las luces. Ya voy a terminar yo. Mire, le voy metiendo los pulgares, voy haciendo esto, ¿eh? Lo que estoy haciendo es ampliando la entrada y fácil, retiro mi esfera. Entonces yo ya prácticamente dejé el gordito, ¿eh? Antes de hacer, de quitar el exceso, voy a pegar. Lo estoy empezando a hacer por aquí porque, miren, yo le hice un pintado como, así como dominó a la pieza o al gorrito. Acá fueron rayitas. Entonces, vean, voy mejorando. Voy haciendo que quede más bonito. Buenas noches, milagro, bienvenida. Estoy gastando el tiempo, o estoy invirtiendo, mejor dicho, el tiempo en este primer proyecto, chicas. Hay cosas que se van a repetir, como por ejemplo, el hacer los zapatos. De la misma forma, las mismas medidas de esfera voy a utilizar en todos. Entonces, ahí ya no voy a perder tiempo. En el caso de los niños, pues casi todos usan el mismo estilo, solo varía el color. Entonces, chapulín sí es diferente. Un tantito. La mamá de Kiko, les dije, y el profesor Jirafales. Pero de lo contrario, hay cosas que yo voy a ir obviando cuando ya tenga que avanzar con los demás. Para no hacer tres videos. Hoy sí hemos hecho la maratónica de a tres. Eso solo me había pasado en los grupos. Les recuerdo que el próximo viernes 25 hasta el 2 de abril va a haber otro maratón en la página. Con dinámica en clase. Cada maestra va a decir lo que va a pedir. Y va a estar fabuloso eso. Va a estar bonito. Yo sé que les va a gustar. Miren, me quedó más fuerte. No se hunde. Voy a hacer fuerza. No se hunde. Y si se hunde, se regresa. No se deforma. Mejor dicho, no se deforma. Acá yo hice esto, pero miren. Miren. Tiende a dañarse más. Siento que está más frágil. Bueno, esto le voy a dar difuminado con verde. El pintado así tipo dominó. O una mesa de ajedrez. Así parece que fueron. Miren. Miren. El acabado de pintura que ustedes quieran. Estoy dando un matizito por acá. Con lo que me ha quedado la pinturita en la tela. Voy con mi pincel AINEL o un pincelito por ahí. Para hacer el diseño. Hola, Rocío Gallegos. Miren. Si ustedes pueden conseguir el FOMI. Ya sí. Con este diseño bien pueden ver. Excelente. Qué bueno. Miren. No es nada de ciencia esto. Fácil lo pueden hacer las chicas que no saben o vienen comenzando a trabajar las técnicas del FOMI. Hice líneas así. Ahora las voy a hacer cruzadas. Y estoy tratando de que tenga la forma redondeada. O sea, la forma que tiene el gordito. O sea, la forma que tiene el FOMI. Miren. Ya hice. Ya crucé las líneas. Ahora voy a ir decidiendo cuál voy a rellenar. Cuál voy a dejar en espacio libre. Uno sí, uno no. Y me voy a ir fijando también en el que está la par. Ahí voy, ¿ver? Digan. Terapia. No. Ay, estoy que aburrida la clase. No. Digan. Esto es terapia. Si ustedes se ponen a hacerlo. Uuuh. A mí se me va. Se me vuela tanto la imaginación cuando yo estoy pintando. Solo ustedes, bueno, solo imagínense cómo quieren dejar algo. Cómo quieren que se los, que otra persona se los mire. Y así. Ahí voy, ¿ves? Se les cumplió lo de la pillamada, chicas. No lo tenía previsto y ya ven. No las leo por lo pronto. Estoy pintando, pero ya voy a revisar qué dicen. Pueden volver a colocar ahí su comentario. Para cuando yo esté leyendo sus mensajes. Un color contrastante del que tienen de base. Es pintura acrílica, marca Vince. Y la marca que ustedes quieran. American, qué sé yo. No tiene nada de chiste. O algo que tenga que ver así como que. Si lo quieren hacer en metalizado, quedaría espectacular. Tengo un foaming metalizado verde. Ay, lo hubiéramos hecho en ese. En premio, olvido usarlo. Metalizados también. Alexandra Cárdenas, saludos. Bienvenido y gracias. Bienvenida y gracias por compartir. Nena, hola nena. ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenidas sean todas. Gracias por acompañarme. Rocío Gallegos, gracias. Gracias a todas. Miren. Lo mismo hice en mi gorrito. Acá en la copa de mi gorrito. Lo mismo le hice a los laterales. Esto va a ir acá. Lo mismo le hice a la pieza que va como viserita. ¿Ok? Voy a dejar que esto se seque. Mientras eso seca, voy a trabajarle ahora el cabello. Les voy a mostrar. Tenemos su copete o su cabellito del frente. A esto yo le voy a dar textura, ya sea con su pirograbador o el este que hace de soldar metales. Y si no, pues un cubierto, un palito afilado, lo que tengan así afilado. Lo siento a mí por no conectarme seguido en el internet. Me está fallando. Ay, sí, sí. No se preocupen. Miren, ya mañana tengo la dificultad que no tengo luz. Entonces, seguro no voy a poder ver algunos, unos likes que estén compartiendo mañana. Qué triste. A veces uno quisiera, pero no se puede, ¿va? Hay que sufrirla por un rato. Miren, yo estoy acá rayando mi foamy. Estoy rayando mi foamy. Lo voy a hacer por los dos lados. Esto es para dejar ese efecto de cabello en la pieza. Si tienen el pirograbador, también, ¿verdad? Ese les queda más quemado y la grieta queda mejor. Con el pirograbador, no, o el cauting, no les, no es necesario darle color si no quieren. A esta pieza sí. Voy a tomar mi pintura acrílica café y voy a difuminar. Las que han trabajado retos conmigo saben, saben que me encanta el difuminado, ¿verdad? Por ahí anda Ivonne y Yuri, que son las chicas que empezaron apoyándome cuando yo comenzaba a difundir más seguido en la página. Entonces, miren, ellas pueden ir calificando el crecimiento, creo yo, de este proceso. Son mis juezas. Y por acá andan las juezas. Miren, voy a tomar un poquito de naranja para darle los toquecitos. Toquecitos, toquecitos nada más. Y ahora, blanco. Y ahora, blanco. Si entran, ayúdenme a difundir, porfis. Estamos haciendo un proyecto de una habla paga. Estoy compartiendo el video a todas. Va a quedar, si los compartidos son buenos. Ya han sido buenos los compartidos en los otros videos. Muchísimas gracias. No puedo compartir los moldes porque son de habla paga, pero ya ven que el video, pues, ya es, es bastante, ¿verdad? Miren, ahí. Si ustedes quieren ayudarme a comprarla, está en promo hasta que terminemos el último proyecto. Son fofuclumas todas. Y cada una va a llevar su complejidad o su detalle. Tal vez algo ustedes ya lo conozcan, pero tal vez algo no. Espero yo contribuir. Araceli Hernández, bienvenida. Bueno. He sacado una tira completa de una lámina. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no quiero estar cansándome en hacer tanto pedacito de, para el cabello. Ahora, cuando ya lo esté montando, sí voy a ir cortando. Porque esto aquí es para forrar la parte de atrás. Entonces, calculé más o menos tres tiras. Y el cabello va a quedar así. Por la parte de atrás. Acá viene su fleco. Por la parte de enfrente. Aquí así. Y su gorrito. Aquí. Así. Miren. Entonces, nos vamos. Nos vamos a ver. ¿Cómo va? ¿Qué pasó a Araceli? ¿Qué pasó con esa carita fea que dejo por ahí? ¿Qué hice? Miren. Ya acá lo traigo hecho para no cansarlas. Dejé un tantito aquí para ver cómo fue que yo lo hice. Bueno. Voy a cortar aproximadamente unos tres milímetros en toda la tira. Luego, van a ir agarrando cada uno y le van a hacer un corte de lado, inclinado, biselado o como lo conozcan. Para que les quede así. Miren. A esto también le vamos a dar difuminado. Café, naranja, blanco, todo lo que puedan para que haga juego con lo que ya hemos hecho. Miren. No tan fuerte para que no lo vayan a dañar. Listo mismo. Compartido. Gracias, Liz. Gracias, hermosas. El martes 10 de la mañana voy a dar un proyecto. Voy a dar un proyecto hermoso. No se lo vayan a perder. Es en una página amiga, una compañera de esto, de las artesanías, Miss Luisa. Creo que ustedes la han visto acá en la página. Hizo a la mini Tiana en uno de estos días. Ella está haciendo un maratón del día del niño. Me ha invitado para dar una clase allí. Y yo, en algún momento, yo estuve diciendo que iba a hacer un proyecto y nunca lo hice. Cuando estuvimos haciendo... A ver, ¿qué estuvimos haciendo, chica? ¿Qué maratón era el que estábamos haciendo? No me acuerdo qué maratón era. Pero yo dije que iba a hacer a Snoopy y no lo hice. Bueno, de hecho, hubieron invitadas que lo hicieron. Entonces, ya no lo quise hacer yo. Aunque en un momento lo vamos a hacer. Ah, fue cuando estábamos haciendo el maratón del amor y de la amistad por aniversario de la página. Dejé pendiente varios proyectitos. Pero me animé a hacer para el día del niño el personaje con su mascotita. Así que lo vamos a ver y con un acabado diferente al que han visto en mis punteras. Y lo vamos a hacer súper pequeño. Si ustedes no se lo quieren perder, yo ya compartí el banner de esa invitación. Bueno, la clase se tenía que haber hecho hoy, pero la página donde se iba a compartir no tenía los... No cumplía con los requisitos de Facebook para hacer live. Y cuando intenté hacerlo en el grupo de ella, resulta que nos dimos cuenta que yo estaba bloqueada. Entonces, por eso no cumplí la clase, chicas. Pero no es que no quise hacerla. Sí, me levanté muy de madrugada a preparar todo. Y cuando estábamos listas para entrar, nos dimos cuenta que yo estaba bloqueada, por eso no le pude dar la clase. Entonces, lo cambiamos para el próximo martes a las 10 de la mañana y espero que vayan a estar ahí. Qué lindo está quedando el chavo. Qué bueno que les está gustando. Miren, estoy dando al cabello. Solo le voy a dar por un lado, porque el otro pues va a ir cubierto uno sobre otro, entonces no va a ser necesario. Voy a dejar que esto se oree. Y ahora sí, nos vamos al tallado de la cara. Acá el chavo tiene un corte básico que yo le hago a las fofuchas cuando estamos trabajando proyectos sencillos o de principiantes. Hola Eli, ¿cómo está? Qué padre, yo lo quiero ver. Ah, excelente. Vamos a tener dinámica en clase. Y si ese proyecto lo vamos a liberar, todavía no sé qué dinámica voy a usar, pero sí lo voy a llevar a aula paga. Entonces, si ustedes quieren ver el video y ganar moldes, tienen que estar en la clase. Tienen que estar en la clase. Y el próximo domingo 27 yo voy a estar en la página de mis Karen Díaz, haciendo otro proyecto del Día del Niño, que se va a ir a la paga. Ojalá que yo pueda verla. Luego de mi trabajo no puedo ver mi cel. Ay Eli, sí la entiendo Eli. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Eli? Hola mis llegando tarde. Imelda, bienvenida. Nunca llegan tarde mis hermosas. Si llegan, es una ganancia para mí. No me dejan solita. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a hacerle acabado. ¿Qué dicen? ¿La quieren con cachetes, sin cachetes? ¿Lo quieren sencillo? Que no sé. Porque Ñoño lleva cachetes. Ah, lo lleva también Kiko. Entonces no quiero repetirlo. Vamos a hacérselo de ladito. Le vamos a hacer de lado. Trataremos. Ok, ok, ok. Vamos a hacerle la sonrisa de lado, chicas. Bueno, primero vamos a hacer lo básico. Lo básico en la cara. Vamos a identificar la línea media de la esfera. Ok, por todo alrededor. La medida de la esfera, obviamente, van los moldes. Sí, mis, yo... Ya sabes que yo siempre estoy. Solo que tuve visitas y no puedo conectarme. Sí, Melda, muchísimas gracias. Gracias, hermosa. Identificamos el medio de la esfera. Dos centímetros hacia enfrente, hacia cualquiera de los dos lados para diseñarle la frente. Llevan la marca hacia los laterales. Ok. Identifican el medio de la esfera. Uno y medio hacia abajo para colocarle la marca que me va a hacer la ubicación de qué. De los cachetes de un lado. Y de cortarle la cien. Eso. Llegando y compartiendo. Ajá. Vamos a hacer... Yo tengo ganas de... De dejar un algo así para siempre. Eh... Cuando estemos en las transmisiones, por ejemplo. Saludan con... Llegando y compartiendo, por ejemplo. No sé. Quiero hacer algo así, chicas. No sé qué me voy a inventar. Llegando y compartiendo. Hola. Llegando y compartiendo. No sé. Algo así quisiera. Miren. Entonces ya tengo la... Lo que es mi frente. Ya tengo lo que es la división acá. Y esta división me sirve para hacer este corte que voy a quitarle aquí. Porque ustedes ya saben. Los rostros no son redondos. Y chavos no es la excepción. Como ninguno de los proyectos. Yo no le estoy quitando mucho. Solo estoy quitando una nada. Me tiene que quedar parejito. Ok. Para que quede así, ¿ve? Voy a lijar. Voy a lijar ese corte. Este proyecto, el rostro está hecho. Una técnica donde antes nosotros metíamos cuchillas, sacábamos el gajito. Acá no le vamos a sacar gajito. Recuerden que ya hemos tenido otras técnicas. Y acá vamos a hacer corte en forma cucharita. Esto es para, miren, para irle formando en la carita, donde vamos a ubicarle los ojos y que quede perfiladito. Y, miren, ya quedó. Antes sacábamos el gajito, recuerdan. Ahora no. Ahora se hace así. Voy a limar acá, para ir redondeando, desapareciendo los cortes. Miren, voy a definir dónde va a estar lo del tema de mi nariz. Va a tener la sonrisa de lado, les dije, ¿verdad? Bueno, y la sonrisa de lado es como sarcástica. Entonces, ustedes tienen que observar esto en los proyectos. Un eslogan excelente. Sí, ¿verdad, Ingrid? ¿Cómo sería la frase? A ver. Ay, chicas, no me puedo parar por mi pierna. Pero no le puedo leer el comentario a Alejandra. A ver, Alexandra, vuélvalo a colocar. Vamos a ver qué dice. Sería la fase. El arte se comparte. ¿Qué le parece? Ah, miren. Vamos a ver ahí, votemos cómo les gustaría. El que va entrando en la... Ustedes entran en el video. Y colocan su hashtag y le colocan la frase. Pero tienen que haber hecho la acción antes, ¿verdad? Por ejemplo, el arte se comparte. Entonces, el arte se comparte. Hashtag. El arte se comparte. Y ustedes ya han compartido y con eso colaboraron. Se quedan acá en la página. O en la clasecita. Y chequen. Inventémonos algo, chicas. Hagamos divertido el asunto. Miren, ya le di pulido. Ya lo redondee. Ya me quedó así. Entonces, yo quiero que la sonrisa quede de lado. Entonces, una parte del cachete. Miren, esto se hace así. Acá viene más volumen. Acá se queda un cachetito, pero queda menos. Esos retacitos que ustedes le quitan a sus esferas para sus proyectos, no los boten. Por ejemplo, este acá yo lo quiero utilizar. Y me va a servir para esta parte del rostro donde no está del todo el cachete, sino que me queda lo de menos. Miren, adapto la piecita y va a quedar ahí. Le da un poquito de volumen y me hace el efecto que quiero. Entonces, vamos aquí. Lo pego. ¿De qué esfera o de qué tapita? De una esfera de 15 centímetros. La tapita, miren. Aunque creo que esto fue la pancita o la colita de un huevo. Sí, más creo que es eso. Sí, eso es. Es la tapita de un huevo. Por el tamaño. Así. De este lado no es mucho. Ahora, del otro lado sí. Y voy a utilizar una esferita. La voy a partir a la mitad. La medida yo se la voy a dejar en los moldes. Creo que esta está muy pequeña. No, sí está bueno. Voy a partirla a la mitad. Me va a servir para otro proyecto aquí. Voy a dejar cuál me... Quiero ver cuál me hace más volumen. Esta me hace más volumen. Pero, ¿y dónde hizo el corte? Miren, aquí tengo la división que les dije de la nariz. Entonces, por debajo de esa, aquí donde viene lo del mentón, ahí es donde ustedes van a irle colocando. Carolina Chapoya. Bienvenida. Mimi Ram. Bienvenida. Mabel Beatriz. Buenas noches. Bienvenida. Ahí le voy a colocar. Tiene que quedar alto. Entre medio de la línea para arriba y la línea para abajo. Ahí en ese medio, ahí la colocan. Porque es una sonrisa sarcástica. Se va más de un lado que del otro. Primero compartimos y luego escribimos, hashtag, el arte se comparte. ¿Será? ¿Quieren que lo dejemos así? Sí. Podríamos utilizar esa frase para aquellas clases, por ejemplo, que les debo el del pegajoso. Esas clases que ustedes se ganan con dinámicas en clases, yo creo que en esas podríamos hacer este tipo de dinámica, ¿no? O en todas las clases que yo transmita. Aquí ya es muy, 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 muy tarde. Una doce de la madrugada. Sí, disculpas, disculpas. Por eso es que quiero transmitir a veces a las 10 de la mañana para alcanzar a aquellas chicas por la diferencia de horario. Bien, estoy limando aquí en la unión de la pieza adicional con la esfera. Que no quiero que se me marque. Se ve medio alien, pero va a servir. Ya van a ver que sí va, sí va a dar bola. Para la nariz voy a utilizar, bien puede ser una pieza aparte, que la podemos dar volumen en la plancha. O bien pueden utilizar alfileres de los grandes o pequeños. Bueno, en este caso sería de los grandes, ¿verdad? O una cuentita de bisutería también les puede servir, chicas. Pero le voy a hacer la nariz mejor por fuera. Esta nariz solo es un circulito sin forma, miren. Es que no sé, no sé qué estaba pensando. Pero me encanta que se pueden mejorar los proyectos. Vamos a termoformar. Ahora sí, nuestra carita ya la tenemos, miren. Vamos a termoformarla. Le voy a colocar el cabello castaño o café. Y por el frente, pues la de piel. Un retazo de cuánto? 15 por 15 diría yo. Aproximadamente. Para que me forre muy bien, porque recuerden que tiene volumen de esfera. Tenemos que ir viendo ese tema. Para que no nos, ni nos falte. Mejor que nos sobre, pero que no nos falte. La plancha está todo vapor. Y nos vamos de una, ¿ver? Tiene que forrarles esos, esos anexos que le hicieron, chicas. Miren, ya se quiere ir la luz. Hizo un bajón por ahí. Dice que van a dar mantenimiento, ¿verdad? Al asunto de la electricidad, pero... Ya no creemos esas cosas nosotros. Voy a cortar el exceso. Si se pasaron, no importa. No importa, porque va a llevar una tirita mágica, va a llevar cabello. Y entonces, todas esas otras capitas nos cubren los desperfectos. Miren, he termoformado de manera que me cubrió del todo mis aumentos. Entonces, así. La nariz, les dije, va a ser un círculo. Bueno, nosotros tenemos en la casa, en la escuela, los niños, este tipo de reglas así, ¿verdad? Donde ustedes pueden ir utilizando estos círculos casi que exactos para trabajar sus proyectos. Hola, buenas noches, bienvenida. Pomponia. Araceli, hermoso proyecto, muchísimas gracias. Miseliceti, muchísimas gracias por estar acá. Lorena Herrera, acá estoy. Qué bueno, muchísimas gracias. Entonces, miren chicas, voy a utilizar, en esta regla me dice que es, quiero utilizar la de 18. Vamos a ver cómo se me vería la de 18, o la de 20. Esto tiene unas medidas, voy a utilizar la de 20. Esta, ¿eh? ¿Por qué? Porque le voy a dar calor en la plancha. Y, aparte, le voy a dar con la colocadora, para darle volumen a esa naricita. Va a quedar pequeña, porque recuerden que al colocarlo en la plancha, lo que nosotros hacemos es, es que la piecita, pues, agarre volumen, ¿verdad? Entonces, miren. Le voy a dar difuminado antes de colocarla a la plancha. Clara León, aquí en mi estado, Mérida, Venezuela, estamos sufriendo mucho por la luz. Nos quitan la luz. De 6 a, ah, de 6 a 15 horas. Y a eso se le suma el mal servicio del internet. Una locura. Sí, cada quien, cada quien con lo suyo, ¿verdad? Miren en Ucrania lo que le está pasando. Ay, Dios. A veces uno no sabe quién está mejor o peor. Voy a colocar mi pieza ya difuminada en la plancha. Pueden evitarse el tema de este paso con la nariz si ustedes, si ustedes le colocan su alfiler. Gracias, Miss Elisette, muchísimas gracias. Voy a utilizar. Yo dejo que la piecita se reduzca todo lo que ella quiera o agarre el volumen que ella quiera. Miren, cuando yo ya veo que no crece ni nada de nada, entonces yo la tomo y le ayudo a dar profundidad o que se forme más, más bonita la ruedita. Miren. Entonces, mi naricita yo ya la tengo allí. Cuando la coloquemos al rostro, se va a ver así. Gracias. Gracias a todas por estar acá. Bueno. Ahora vamos a tomar pintura naranja y le vamos a difuminar a este rostro. Donde están los cachetitos es donde más ustedes van a resaltar. Miren. Donde se les marquen, allí los, las partes de su cabeza. Y no le he forrado con el café, miren. Y ya estoy dando el difuminado. Es foamy salmón el que estoy usando, pero siempre me gusta darle este, este pintadito. Porque siento que le da así como un toque diferente a, a la piel. Y los próximos creo que los haré con un color más, más suave. Porque miren, conseguí, pero es más suave. Más color le voy a tener que dar a las piezas. Yo aquí con mi dedo y mi yema estoy también dando el difuminado de donde van a estar ubicados los ojos. Déjenle los parchitos. Yo le digo parchitos, ¿verdad? De pintura, por ahí. A las piezas. No todo tiene que estar como parejito, ¿verdad? Miren, déjenle los parchitos. Los parchitos de pintura. Maritza Suárez, bienvenida. Sandra Rodríguez, bienvenida. Cada loco con su problema. Así es. Así es. Mejor ni opinamos, ¿verdad? Bueno, voy a tomar café. Y voy a difuminar por el otro lado. Ay, acá ando con mi reciclado. No les miento. Tengo una de reciclado de Fomi, miren, ven. Pero, esto yo no lo boto porque ya va a venir algo maravilloso. Para mi taller. Con el que vamos a gastar todo ese Fomi que está ahí reciclado. En unos meses les cuento una sorpresa, chicas. Para el taller. Estos en vivos les van a ser interesantes a medida que vayan pasando. Porque cosas nuevas vienen para la página, para los en vivos y para las aulas y para los retos y para todo. Me disculpo, pero he andado enferma. Paso por aquí a saludar, difundir y con respeto me despido. Gracias, Andrita. Gracias, gracias. Muchas gracias, más bien, por hacer el esfuerzo. Pintó la camisa del chavo sin cabeza. No es Fomi de mi tono, de ese tono. Pintó la camisa del chavo sin cabeza. O es Fomi, que viene así. En el primer video, que está aquí en la página, pintamos la camisa. Lo hicimos de spa, está bien detalladito. Les fui enseñando cómo ir haciendo el degradé de los tres colores. Para que nos quedara tal cual como es en la imagen. Nada que ver con el proyecto de hace dos años, que solo eran unas líneas de tres colores. Miren, nada que ver. Acá sí ya les enseñé cómo hacer ese tipo de pintado. Y lo hicimos despacio. En el primer video pueden encontrar esos pasos. Usted bien innovadora con los proyectos. Para servirle, claro que sí. Súper compartido, muchísimas gracias. Sí, chica. Yo, miren, hay algo que yo amo de mí. Y es la mejora continua. Si algo es verde, yo veo si es verde, menta con naranja, se funciona así. Ya vieron que la maratón fue Mickey y Minnie caracterizados y sacaron unos proyectos espectaculares, las maestras. Entonces, en esto del arte, suele dejar volar la imaginación. Por eso les digo, ya van a ver el maratón que viene. Yo sé que les va a gustar. Les va a gustar muchísimo. Ya tengo más de 17 clases. No, a ver, son 18 clases aproximadas que quiero que se den. Y ya andamos en 14. Apenas ni me faltan dos que tres. Y lo voy a hacer en ocho días, pero no quiero cansarlas que estén tres, cuatro, cinco clases acá. No. Un día creo que sí, pero porque las profes no pueden cambiar el horario. Pero ya ven que se anotan en un horario y después me dicen, muévamelo porque esto, aquello. Entonces, pero de hecho, quiero que haya una o dos clases al día para no aburrirlas y para que ustedes puedan ver clases en otras páginas, apoyar a otras artesanas. Eso sería lo ideal. Ustedes solo van a ser ocho días. Forré de café. Voy a pintar acá y lo voy a hacer despacio. Lo voy a hacer sin ninguna prisa. Como hicimos así nuestra carita, así lo quiero, pues lo quiero hacer. Algunos apasionados, artísticas. Gracias, chicas. Mi hijo, ¿usted hizo el mickey de Venom? No, lo hizo Miss Tania López. Una invitada de la página. Ella es de la página Creando con Amor Tanis. E hizo dinámica acá en la página y regaló los moldes porque se cumplió la dinámica. Por eso. Yo hice, pero a Selena Quintanilla. Liberamos los moldes en algunos minutos. Y el otro proyecto que también hice, pero lo volví un reto paga. Este. Este sí es autoría mío también. Pero este se fue a un reto paga semanal. El próximo lunes voy a lanzar el siguiente reto paga. Para el que quiera adquirirlo, va a estar a 3 dólares por Paypal o 35 pesos mexicanos. El precio de promo dos días el reto. Ya los demás días va a estar en precio normal. Hola, mi Sales Ferreira. ¿Cómo está? Bienvenida. Sí, ese estaba perfecto. Buen punto. Sí. Este sí es reto paga. Ya ahorita está como aula normal de venta. Porque ya fue el que se hizo la semana pasada. El lunes voy a lanzar el próximo proyecto. Van a haber muchas sorpresas. Recuerden que solo son dos días para comprarlo en promo. Y si lo compran en promo, ustedes tienen que realizarlo obligatoriamente en el tiempo que se les da. Y la que no quiere hacerlo en el tiempo que se les da, entonces lo que tienen que hacer es nada más pagar el aula del reto. No están obligadas y todo lo que el aula tenga es de ustedes. Entre videos, moldes, proyectos, extrajes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos acá a pintar la carita. ¡Ay, qué bueno que ya tengo pintura blanca! Voy a utilizar un palito de madera bien afilado para darle el diseño a los ojos. Voy a acercar más a la mesa. Gracias a todas, miren. El diseño de la cara, el que ustedes quieran. Yo porque quería que vieran lo de la expresión de la cara es que lo tuve que hacer acá, pero esto ya no pude haber traído ya hecho, chicas. Déjenme diseño el diseñito acá de la cara. Le voy a hacer... Yo no tengo moldes para hacer diseño de caras. No tengo. Yo sé que ya venden plantillas. O en el internet ustedes pueden descargar plantillas para hacer pintado de... de ojitos. En algún momento creo que me voy a sacar el invento de crear ojos resinados, chicas. Para empezar a colocarlo en mis proyectos y que no tenga que yo estar pintando, solamente los coloco. Puede que les enseñe ahí cómo es la técnica para hacer ojos resinados también. Y la que quiera comprarlo a nivel mundial, también nos estamos proponiendo hacer ventas. Quien quiera adquirir este pegamento, quiere experimentarlo, se puede traer del proveedor para podérselos vender. Y también vamos a estar en un proyecto de... de venta de moldes a nivel mundial, chicas, porque no nos vamos a limitar. Podemos darle las opciones de... de dónde serían los en vivos, donde ustedes pueden comprar conmigo un molde que yo pueda ofrecerles. Entonces, van a pagar mi comisión de... de la venta y el envío, ustedes lo absorben. Ya tengo unas chicas ahí en Nicaragua que están esperando que les mande el catálogo, porque se va a hacer el pedido por catálogo. Depende de su país y de la entrega, ¿verdad? De cuándo la empresa entrega es que les va a llegar su producto. Y ahí voy a incluir también los proyectos... el producto que va envasado en bolsitas, les dije, ¿verdad? Y no van a tener miedo con eso, porque el producto va a ir hasta facturado por el tema de la aduana. O todo lo que vaya a haber de problema, vea, por adquirir un producto, no hay problema, porque vamos a trabajar legal con todo lo que se requiera para no haber problema en entrega o recibir paquetes. Vamos con todo en este 2022, chicas. Creo que me voy a dedicar a esto de lleno, porque... porque hay que hacerle, hay que seguir en esta vida, y hay que hacerle con todo. Bueno. Bueno. No sé si logran ver lo que hice del diseño, miren. Yo misma lo dibujé a mano, a pulso, como yo quiero. Pero ahí ya venden resinado, ya venden... hay cualquier diseñito, el que ustedes quieran hacerle. Yo le voy a dejar este nada más. Son como ese tipo de ojitos de los... los Praysion Moments, a ver. Así se dice. Algo así, que son como tristones, pero dulces, pero... apenados, esos. Miren, tal vez ya pueden ir viendo el diseño que le hice, ve. Ya hay el chavo del ocho caricatura. De ahí también ustedes se pueden guiar... para diseñar la carita. Yo lo quiero dejar fofucha. Diseño fofucha. Por eso le estoy haciendo los ojitos así. Todo lo demás es lo que el personaje lleva en su característica, pero el pintado de mi rostro quiero que quede fofucha. Así. Está súper bello. Qué bueno. Y voy a ir despacio porque yo necesito que las chicas que apenas están empezando con este tema, las manualidades, que están viendo los videos, que van a alcanzar la compra, y las que han comprado con la intención de aprender, les pueda quedar... les pueda quedar claro cómo pueden hacer sus proyectos, ¿ok? Voy a esperar que esto se seque para darle dos y tres manitas. Si ustedes quieren adelantar el proceso, miren, pueden utilizar sus pistolas de calor. Gracias a Dios tuve esta bendición. Miren que me compartieron esto. Entonces vamos a utilizarlo. No tengo que colocarlo en una regleta. Según las instrucciones, no es lo ideal. Pero es rápido lo que vamos a usarlo. Entonces miren. Ahí está. La punta calienta demasiado. Tengo un vidrio acá. Hay que tener cuidado con eso para evitar los accidentes, ¿verdad? Voy a darle la otra manita. Si no tienen pistola de calor, con la pistola de secarse el cabello, también lo pueden hacer, pero en el modo no caliente, sino que el frío, ¿ok? Igual solo es un poquito lo que le van a dar de aire para que le seque. Listo. Con esta pistola es mágico este asunto. Una tercera mano. La pintura de la marca Barrilito es mucho mejor que la Vinci. Sí la he... Sí puedo dar el crédito, miren. Estoy dejando tres capas. Porque es la intención. Pero la marca Barrilito en la primera y en la segunda mano ya quedaba perfecto para trabajarlo. Pero le voy a dar una tercera. Tengo que ir experimentando este asunto para poderles también confirmar, ¿verdad? El asunto de... de las marcas y los productos. Ahí va. Está súper de bello. Qué bueno. Qué bueno que les está gustando. Ahí va, ya está. Ahora, vamos a tomar... Está quedando súper bello. Sí. Está quedando súper bello, chicas. Voy a utilizar... Voy a utilizar... Si ustedes tienen siena tostado o si ustedes no tienen como yo, pueden usar un amarillito súper... pero súper, súper bajito. Combinarlo con naranja y rojo. O doradito. Con doradito también, miren, le dan bien bonito su acabado. Le vamos a dar el efecto de... Pero naranja ya tiene el difuminado. Se lo vamos a hacer con el dorado. Esta es color oro 060 marca Vinci. Para mí creo que son esas que le dicen que son las... las pinturas traslúcidas. Esta tiene brillo. Esta fluye. Esta pinta, pero no queda mate. Queda brillosita. Queda bien bonita. A mí me encanta para darle... a darle alrededor a mis piezas y quedan súper, chicas. Acá le vamos a dar un bonito acabado en el pintado del loco. Igual que hicimos con nuestra... con nuestra camisa. Solo van a tomar pintura en la punta de su pincel. Allí. Y van a pasarlo en su pieza. Recuerden, en la primera marco, en la segunda quito el exceso. ¿Ok? Vean. En la primera marco o diseño, en la segunda le quito el exceso. Vamos. Vamos con la otra. En la primera diseño o marco y al regreso lo que quito es... vengo quitando el exceso. Ahí voy formando lo que son mis... mis párpados. Esto de los párpados, ¿ve? Está quedando súper. Miren, yo no sé si yo explico demasiado aniñada. No sé. Ustedes califíquenme y corríganme si quieren. Pero quiero que se entienda el tema este del jueguito de las pinturas. ¿Sí? Normalmente no me tomo mi tiempo así tan... tan así tan explicadito para no aburrirlas. Ya ven que este es el tercer video que estamos haciendo del proyecto. Entonces, si tuviera que de... tomarme el tiempo para explicar así detalladamente, no, hombre. no terminamos nunca. Se nos hacen cinco o más horas. Miren, así mismo como les enseñé, van a hacerlo por todo el rededor de su rojo. Y miren, ya le di a todo ese ojito, ¿ve? Ahora voy al otro. en la primera diseño, en la siguiente, miren, de regreso lo que hago es quitar el exceso. Y sigo. Acá voy diseñando y él, a la vuelta, quito el exceso. Y también por acá, lo mismo. así. Ay, yo me sé técnicas mejores que las suyas. No tengo competencia, no tengo intención de competir con nadie. A mí me gusta cómo lo explica y se entiende todo. Perfecto, me alegra. Miss, porfa, puede acercar la carita para ver cómo la hace. ¿Quieren que acerque la imagen? Bueno, ahí vamos. Voy a acercar. Ay, perdón, perdón. Ahí miran. Miran ahí, miren, lo que hago es esto. Si tienen un pincel biselado es mucho mejor. Si lo tienen biselado, voy a bajarlo un poquito más. Ahí. Miren que mi pincel no es biselado, es este tipo porque no sé dónde anda mi biselado. Entonces, ¿qué hago yo? Este pincel está humectado desde la tarde. ¿Ok? Para que la cerda pueda ayudarme a pintar, a que corra, a que esté suavecita. Miren, suavecita. Tiene que estar humectado por lo menos tres a cuatro horas. Bueno, eso es lo que yo aprendí. ¿Ok? Ahora, le quito el exceso de agua, obviamente, ¿verdad? Y cuando yo le voy colocando la pintura, si es el biselado es mucho mejor. Entonces, yo solo coloco pintura aquí en uno de los extremos. como si estuviera haciéndolo con el biselado. Entonces, ¿qué hago yo? Mírenme. Pónganle que voy a volver a diseñar aquí. Aquí la parte abajo del ojo. Entonces, donde está la pintura, hago el trazo. Trazo, trazo, donde quiero hacerle el diseño. y ahora voy a, yo hice el trazo para acá, ¿verdad? Hacia mí. Ahora voy de mí hacia donde empecé para quitar el exceso. Entonces, voy así. Y voy barriendo, voy quitando y ahí dejo. Eso fue lo que yo hice. Y así, arriba, abajo, a los lados, etcétera, etcétera, etcétera. De acá de este lado siento que no ha quedado bien, bien pintadito. Entonces, miren, trazo el diseño y vuelvo a repasar para quitar el excedente. Entonces, lo que yo quiero es que quede como, como que les explico, esa marquita allí, esa marquita allí. Miren, esta pintura deja un brillo excelente, chicas. Acá, yo estoy viendo que quedó muy pintado, eh, me quedó mucho. Entonces, nada, le echo un puntito de agua al pincel, pincelito húmedo, no es que esté chorrote de agua, van, húmedo, miren, y vamos aquí pasándosela la pinturita, definiendo bien, dejando la línea más delgadita, voy mejorando el pintadito y eso es lo que les digo que me encanta de esta oro 060, de que yo la puedo retirar y no me queda manchado, miren, en ningún momento me quedó manchado, yo ya retiré el exceso, eso es lo que me encanta de esta pintura 060 oro, y ya me quedó difuminadito, miren, bello. ahora aquí nos vamos con café, le vamos a hacer sus ojos cafés, muchísimas gracias para servirles chicas, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes que me están acompañando, me voy con el café para hacerle ahora el iris, y cómo se hace de la misma forma, de la misma, tomo pintura solamente en la puntita, y voy acá, hago el ojito, y a la vuelta lo retiro, ahí, lo demás acá solo es ir, miren, voy a rellenar aquí, porque esto lleva negro, entonces no era necesario pintarlo todo, no era necesario, entonces le pueden dejar así como ralito, o colocar pinturita, y que se vaya mezclando con lo blanco que está ahí, entonces les digo, no vayan a colocar toda la pintura que tiene el bote, solo es un, le coloqué un tantito, miren, de pinturita, y le con lo que tiene el blanco ahí en el fondo, entonces ya me quedó bonito, ve, en el bordecito está oscuro, en el centro está más claro, lo mismo vamos a hacer con el otro lado, vean, si se nota ahí lo que estoy haciendo, va, bueno, ay mis, que donde lo del ojo, la mitad, la mitad de su diseño, ahí es donde van a hacer la forma curveadita, miren, tienen que procurar que el borde les quede oscuro, y con lo que quedó en el pincel, ustedes van, miren, combinándolo con el blanco del fondo, es que uno tiene que buscar sus técnicas, va, si hay técnicas de pintado mejor, que bueno, aprendanla y practiquenla, yo es que me voy haciendo aquí mis inventos para ver cómo me salen, voy definiendo mi ojito cómo quiero que me quede aquí el iris miren aquí el punto que tienen que tener en mente es que el borde del ojo les tiene que quedar más intenso o más oscurito que el centro ok eso es lo que tienen que tener ustedes en mente que el bordecito del ojo tiene que quedar más oscuro y que en el centro les quede más más clarito y si ustedes lo hacen con tiempo paciencia les va a salir y eso es cuestión de práctica yo hace rato que yo no hacía proyectos grandes ustedes son las que me han alir usado a que estemos haciendo proyectos proyectos grandes ahí va ya se me antojó la torta una una mordidita miren más cerquita la tortita ay que rico la jonjolí una mordidita para todas ahora voy con el negro con el negro con la pintura negra voy con la pintura negra para hacerle la pupila también la mitad la mitad de la mitad ahora la mitad del iris tipo una gotita tipo una gotita ve ¿eh? ahí va tienen que dejarlo parejo que le vea igual aunque bueno un ojo nunca es igual al otro cuando uno se enamora ni uno de los dos le sirve a uno que fija en en cada personaje wow que belleza trabaja muchísimas gracias para servirles miren y pues que nos queda pues nada aquí solo queda hacerle lo del delineado vamos a hacerle el delineado boca colocarle la nariz la gorrita el cabello falta bueno mejor ni sigo mencionando nos seguimos acá voy a hacerle delineado al ojo voy a definir voy a definir las líneas de enfrente perdón las líneas de arriba este liner no me va a ayudar mucho creo no yo sabía que no me iba a ayudar lo que pasa es que el mío se me rompió en la otra transmisión pero voy a tratar de que me de que me ayude bien miren no me va a quedar tan bonito chicas, porque este no es del todo linea como que se dañaron las cerdas y el que yo usaba se me rompió pero estoy tratando de que me quede bien y el que yo usaba la verdad no me favorece mucho ahí va creo que si disculpe mis que no ha podido estar seguido en sus transmisiones porque mi internet anda si nena, muchísimas gracias miren chicas sé que hay mejores acabados pero ahí vamos verdad las pestañitas pues nada algo así este pincel no me ayuda miren la cejita en la parte de arriba la boquita la voy a hacer en rojo voy a pegarle la nariz para exactamente saber donde le voy a hacer lo de la boca ahí va ahí va la nariz y la boquita como les digo es sarcástica va de lado ahí va por eso es que el volumen de de ese lado del cachete va más que el de acá ve porque es donde va la posición de la comisura es sarcástica hasta así de ladito ve nos está negando de que darnos de su como se llama de su torta es malo este chavo voy a buscar acá el voy a darle los brillos siempre lleva uno grande uno pequeño un puntito grande los grandes van arriba y los pequeñitos van acá acá bajito y aquí ya me acordé de algo que a mí me encanta cuando hago ojos con el blanco le voy a hacer unas rayitas finititas a la parte esta donde está lo lo cafecito porque los ojitos nuestros ojos lo llevan aunque nosotros no lo notemos la que usa lentes de contacto ahí si le podemos notar estas líneas son esas rayitas ven finitas con un liner con un liner es la puntita de su de su liner estoy tratando de hacerlo mejor miren no se ha secado bien el negro pero aquí también miren con la puntita del liner le hacen un destellito en el lateral al ojo ay Dios miren ese destellito a la parte es como un brillito que toma nuestros ojos cuando estamos enamoradas ay no cuando estamos llorando cuando estamos nostálgicos bueno los ojuchitos también los llevan este destellito donde están los miren los los puntitos bueno hasta aquí Lucía bienvenida que estoy haciendo al chavo esta es mi versión de hace dos años estamos haciendo la versión moderna 2022 estoy trabajando el rostro es el último video ya es un aula paga de la vecindad estamos trabajando el rostro ya le vamos a terminar de armar el cuerpo es una fofu pluma y es uno de los seis proyectos que lleva el aula de la vecindad que está en venta precio de promoción 100 pesos mexicanos 7 dólares hasta que terminemos el último luego pasa a 10 dólares 180 pesos mexicanos voy a utilizar acá mi mi este el mi rubor para darle acá las mejillas a mi me encanta que quede colorado chicas pero yo no uso rojo uso rosadito miren me encanta que quede colorado así colorado y le vamos a hacer puntitos blancos para sus pecas que hermoso ustedes siempre haciendo sus proyectos ustedes son las culpables de que yo me ponga a inventar a dar clases así miren ve lleva unas pequitas blancas pero pero él también lleva pecas aquí en medio de su nariz en medio de la nariz o toda la carita ya se me perdió la conexión acá yo no sé que le pasa que después de ciertas horas ya no me deja ver miren con cafecito le voy a hacer unos puntitos aquí en medio muchos 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 ahí en medio también aquí lo que va a esta bajadita de aquí miren le coloque su peca en la cara unas más intensas otras más bueno yo creo que el rostro hasta ahí está chicas eso es todo algún día podré hacer un pintado de si se puede hemos estado haciéndolo despacito chicas solo tienen que practicarlo en un retazo de de algún foamy que tengan por ahí practiquenlo ustedes lo pueden practicar en un retazo de foamy y ya luego lo lo plasman acá para esto yo he tenido que practicar muchísimo y si ustedes se fijan teniendo las herramientas correctas les queda mejor ese liner no es el correcto puede quedar mejor si estuviera mejor hecho ok bueno le vamos a le vamos a hacer su gorrito voy a volver a retirar la cámara hola hola acá estoy otra vez bueno voy a retirar voy a hacerle su gorrito mientras se va secando ahí lo del rostro si no le damos con la pistola para que se apure para la gorrita voy a ocupar verde verde del mismo tono para hacerle un borde vamos a ver donde hay verde una tirita de verde para hacerle la tirita la dichosa tirita mágica que le colocamos a todos nuestros proyectos bueno también al gorrito se le coloca esto es para darle base estiro adelgazo la puedo difuminar de igual forma se la voy a pegar aquí en alrededor para que esto no se vea así medio feito y la estoy pegando mitad sin pegar y mitad en la base así si quieren la difuminan si no ustedes la dejan así como sea toda la variedad de tonos también sirven en los proyectos también pueden quemarla con su cauting y le dan otro efecto ahí al borde de la borrita así es que imaginación y acabados no es lo que nos falta verdad si no es tiempo así voy a colocarle la visera la visera ustedes pueden dejarla así pueden dejarla para arriba como ustedes quieran aquí le tengo que hacer un corte un corte en la parte de en medio para poder introducir esta pieza porque tiene esta colita aquí entonces necesitamos introducirla introducirla allí no tiene que ser muy grande el orificio y ya que salió de este lado no la van a pegar para abajo la van a pegar para arriba eso le va a dar cierta cierta forma a la borrita ya luego solo le pegan los laterales miren dándole su respectiva ahí toquecito la pueden dejar solamente así para hacer una gorrita miren ustedes pueden hacer una gorrita también para sus proyectos no necesariamente la de chavo hasta aquí es una gorrita esta gorrita lo que lleva son estos laterales así que a esto le vamos a dar calor en la plancha o miren voy a aprovechar que le voy a dar calor a los ojos para darle calor a estas dos piezas voy a dar calor a estas dos piezas para que se acomoden mejor en en el gorrito o en la carita aunque no esté tieso darle movimiento aquí ahuecarla mejor dicho le di un pequeño movimiento y va pegada en los laterales donde terminó donde terminaron de colocarle la pieza la visera de a partir de allí hacia atrás al ras de la parte superior de la tirita al ras para que no se note miren donde terminó esa piecita al ras de la tirita mágica ahí se lo van a colocar entonces cuando ustedes lo pongan a su proyectito miren como queda ay que pasó acá lo coloqué muy muy arriba pero igual me le falta el cabello entonces él le queda su gorrita así voy a darle calor a esta otra le voy a dar forma voy a pegarla y la gorrita ya quedó ve la gorrita ya quedó creo que la había sacado para esta cabecita más bien chica pero ya la vamos a rotar miren ya quedó la gorrita ve así ya quedó ya se me quedaron los comentarios vamos a subir ahí que a ver qué pasa mis muchas gracias por los proyectos de miki si chicas esas pro maestras se lucieron saben que yo siempre he sabido que tengo una bendición muy grande cuando tengo mis invitadas en mi página yo tengo una perspectiva de lo que quiero que se hagan en los proyectos pero las profes se pasan sacan cosas más lindas más bien estoy pegando la visera aquí al borde para que no se note tanto y le está quedando forma miren la estoy pegando al borde para que no se note tenía que haberlo pegado más abajo entonces de las tres humo queda así bien vamos a ver cómo sigue este rostro vamos a darle calor para que seque rápido porque ya falta el pelo y lo completamos listo voy a pegarle ya su lápiz ya voy a ir perforando aquí para ir acomodando el lápiz me le falta colocarle la tirita mágica chica permítanme chico 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 Cuando la van colocando, recuerden que tienen que ir jalando el foamy para que se adhiera bien. Espero no haberlas aburrido con tantas clases, con tantos videos, chicas. Normalmente siempre el proyecto, el primer proyecto nos va a llevar el tiempo que ocupo mostrar algunos trucos porque los siguientes proyectitos pues ya vienen avanzados y ya no tengo que volver a explicar. Ya le coloqué la tirita y ya se mejoró, ¿verdad? Le voy a pegar su cabello. Vamos pegando de lado a lado. Vamos a pegarlo más arriba. Aquí a este le tenemos que ir dando calor. Para que se vaya, para que le vaya dando forma ahí en la cabeza. Miren, ¿en cuánto se vendería una fofupluma del chavo? Miren, ya les voy a sacar tanteadamente el costo. Me llevo... Ese pedacito de unicel a mí me cuesta 5. En las esferitas, 10. Más 3, 13, 18. Más 5, 20. Más otros 5, 25. Más la esferita de acá, otros 3 lempiras, 28. Esta me cuesta 10 lempiras, 30. Miren, a mí el costo me sale en aproximadamente 80 lempiras. Con todo y la luz, el wifi, ¿verdad? Bueno. Los costos andan en 60 lempiras. Yo lo multiplico por 3. Por ejemplo, si yo gasto 60, yo aproximadamente aquí digo que gasté 60. Por 3 serían 180. Entonces yo lo vendería en 180 lempiras. Que para ustedes tendría que ser 7 dólares. 7 dólares. Si ustedes le quieren ganar, véndanla a 10. En México serían 200, ¿va? Como 200, 180, 200 pesos. Y les voy a decir que eso es en el precio de baratero. Porque yo he querido comprar bonitas fofuchas y las venden recarísimas. Dependiendo del acabado y de lo que lleva. Yo he pagado por una fofucha hasta 350 lempiras que vienen siendo... ¿Qué? 70. 70 dólares. Así es. ¿Por qué? Porque para saber, por ejemplo, el rizado. Cuando yo no sabía cómo hacer rizado. Entonces yo le dije a la muchacha que me dijera cómo se hizo. Y ella me dijo que si le compraba la fofucha me decía. Entonces me la vendió cara. Me la vendió carísima. Estábamos en un mall. Era en un mall. La venta. Y no, que mirá, que mi luz, que no sé qué cosa. Sí le digo, pero me imagino que usted lo que tiene es a alguien que se las viene a dejar aquí para... Sí, me dice, pero es mi negocio. Pero te puedo decir cómo, siempre y cuando me compres una. Entonces le tuve que comprar una y me salió por 350 lempiras. Que vienen siendo como... 10 dólares son 250. Como 13 a 15 dólares. Eso fue lo que pagué. 13 a 15 dólares por una fofucha. Una. Imagínense, ¿verdad? Miren, a esto hay que irle dando calor en la plancha. Para que ablande el foamy. Y para que ustedes ahí misma le vayan dando. Que se adhiera a su cabecita. Yo les voy a decir una cosa, chicas. A mí me molesta cuando alguien me dice. Sí, pero es foamy. Ah, pero es que sabe que yo no le estoy vendiendo foamy. Le estoy vendiendo arte. Si no, hay un montón de tutoriales en el YouTube. Por cierto, tengo una página, les digo yo. Váyase al YouTube ahí. Si quiere los moldes, los vendo. Pero hágalo usted entonces. Porque es que me cae mal que... Molesta, yo creo, ¿verdad? Que te quieran poner precio a tu proyecto. Tu producto. Y... Y pues te ha costado... Idea, dinero. Por ejemplo, yo no tengo un trabajo. Yo les he dicho a ustedes. Y... De algo que yo consiga por ahí. Mis tres pesitos. Yo aprovecho a traer un silicón. Media docena de silicón. Dos, tres foamy. Aunque no sea para el momentito. Pero así yo no voy quedando desabastecida. Porque si tuviera que invertir... Mejor me voy a trabajar aparte. Miren cómo quedó el cabello de atrás. Les puede servir para cualquier proyecto. Miren. Le van dando calor en la plancha. Despacio. Y ustedes apretan. Entonces se acomoda a... A la forma de la esfera. Así. Ya llegué hasta acá. Miren. Y no me sobró ni me faltó. Ya vieron. Entonces ahora le voy a colocar la pieza que va... Dejen así hasta este cabello. En los moldes... Miren. En los moldes va este diseño. Este diseño aquí. Ahí les pongo la medida de cuánto debe ser la tira y cuánto de ancho. Y el corte que deben hacer. Aunque ustedes ya lo vieron acá. Para que no vayan a decir que soy mala y no les enseñé bien. Miren acá. El fleco. Lo dejan alto. Lo dejan talladito. Como ustedes quieran. Ya se va viendo precioso nuestro... Nuestro amiguito. Pero si les va gustando, ¿verdad? Y espero que el aula también... No les voy a traer nada hecho. Porque... Es también para mí un reto saber... Qué se me ocurre. Y cómo lo mejoro. Miren. Les puede servir para cualquier niño. Cualquier fofucha... La pueden hacer con todos esos truquitos pintados y moldes. No sólo el chavo. Miren. Tanto el tallado, el pintado... Les puede servir para cualquier niño que ustedes quieran sacar. Y ahora le vamos a colocar su gorrito. Entonces, miren qué lindo, bello y precioso va a quedar eso. Voy a colocarle su lápiz. Voy a ver hasta dónde debo pegarlo. Bueno, creo que quedó bien. Miren. Quedó bien. Y acá va su gorrito. Acá va su gorrito y nuestro pequeñín ya está chica. Bueno, entonces ya tengo definido dónde va a ser pegado el lápiz. Entonces, hasta aquí le voy a... Le voy a dar... Colocar silicón. Para ya lo pegarlo en la cabeza. No se puede... No pueden negar que hemos ido despacio. Que tiene mucho, mucho truco. Mucha técnica. Básica. Algunas quizás ya la conocían. Otras la... La mejoramos por acá. Miren. Le voy a colocar ahora su gorrito. Y este se lo voy a pegar con el pega fuerte. Con ese. Si les ha gustado. Regálenme una lluvia de... Corazones. Si les ha gustado, chicas. Espero que les haya gustado tanto como para compartirlo. Y sobre todo que si ustedes quieren adquirir el aula, sepan que así... Vamos a ir haciendo nuestros proyectos. Y que va a valer la pena. Yo sé que sí. A ustedes les va a encantar. Igual que a mí. Listo. Voy a pegar acá esto porque no me gusta como se ve allí. Le pueden mejorar todo lo que ustedes quieran. Todas sus técnicas. Pónganlas en práctica. Acá las he puesto todas en práctica. Las que yo he aprendido en lo largo. De lo que he hecho o video. O lo que he aprendido de mis profes. ¡Tan, tan! Terminado. Así quedó el chavo, chicas. Con su torta. Es lápiz. O pluma. Miren. ¿Cuánto mide? Pues miren. Él mide. Ya estando así. Vamos a ver dónde está mi regla más larga. Ya. Ya. Préstame tu regla larga, amor. Es que no hay ola mía. No sé aquí. No sé qué se hizo. De alto me quedó de. De. Les voy a decir. Veinte. Veinte y tres y medio. Quedó de veintitrés y medio. Creo que es un precio. Es una altura normal, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de la clase. Muchísimas gracias a todas las que me acompañaron. Ha sido un verdadero reto estar trabajando tantas horas, una misma clase. Pero ya quedó. Esto fue lo del resultado. No tengo la. Sí, ya lo saqué. Y así. Quienes quieran adquirir el aula, están cien pesos mexicanos. Siete dólares. Seis proyectos. Los vamos a estar viendo por acá. Van a ir a un grupo privado. Ahí van hasta los moldes. Es el primero de tantos. Luego. Luego de hacer los plumas, los vamos a hacer lápiz. Las dos aulas van a. Se va a trabajar de la misma forma. Y las dos aulas van a valer lo mismo. El precio de promo va a estar hasta que terminemos al último. De ahí en adelante pasa a precio normal. Empezamos las punteras. Igual el tiempo que dure hacer las catorce va a estar en promo. Y cuando terminemos va a estar en precio normal. Díganme ustedes si cambió o no cambió. Si mejoró o no mejoró. Vean el transcurrir de los años. Vean chicas. Creo que hay demasiada diferencia, ¿verdad? Y son los mismos moldes y medidas. Pero miren. Creo que hemos mejorado muchísimo en los acabados. ¿Verdad? Y en la perspectiva de lo que es el proyecto. Ingrid Esmar. Espero que le haya gustado. Nena. Que ya también lo adquirió. Muchísimas gracias. Pomponia. Que también creo que ya lo adquirió. Si no me equivoco. Ah, Pomponia ya adquirió pero las punteras. Esta no. Nena creo que sí. Sí, Miss. Se nota la diferencia. Bueno. Qué bueno que las chicas que lo han comprado estén satisfechas. Yo estoy satisfecha con el trabajo. Algo que mejorar. Ustedes ahí le ponen su toque personal. Y pues así nos quedó, chicas. Quiero un... Quiero una imagen de regalo. Ve de... Quiero una imagen de recuerdo. ¿Cómo es? Así. Ay no, me falta el cabello. O por acá para ocultar el relajo. Muchísimas gracias. Feliz toche. Próximo proyecto va a haber de... Si yo puedo me conecto mañana domingo. Hacemos el siguiente proyecto. O sería de lunes en adelante para ir viendo los proyectos ya terminados. Esto es un placer. Buenas noches. Que descansen. Estoy a la orden. Muchísimas gracias a todas. Chao, chao.